Música Tener los sentidos, tener los sentidos son muy importantes, creaciones a partir de sonidos, etc. O sea que es algo muy presente. Buenas, me llamo Marta, vengo de Trijueque, Guadalajara y es verdad que el sonido siempre está presente en mi vida. O sea, no escribo toque instrumentos ni nada, pero es verdad que mi padre tocaba la guitarra y siempre me ha acompañado en creaciones y demás, creo que es importante. Hola, buenas, yo soy José Luis, vengo del C.I. Gonzalo Uncabo, de Tarayuela, también de Extremadura. Y bueno, mi relación con el sonido no es ninguna así a nivel profesional ni nada, simplemente que aunque canto fatal me encanta cantar a todas horas y escuchar música a todas horas. Hola, me llamo Clara, vengo de Extremadura, del C.I. Gonzalo Uncabo y el mundo de la radio me encanta. En Extremadura tenemos un proyecto que es Radio Edu, que este año no lo tengo, pero el año pasado trabajaba muchísimo con los niños, grabando podcast y demás. Y yo tengo improvisada en mi clase un canal de televisión con micrófonos hechos por familias y demás. Hola, soy Cristina, soy Altea, mi relación con el sonido empezó desde muy pequeña, entendí que a los últimos años ya estaba pinchando con el tocadiscos, rompía las agujas y estaba 3 de ahí mientras mi hermano miraba la tele. Y actualmente soy maestra de música, toco varios instrumentos y la relación con el sonido pues grabo a mis niños y eso, pues componemos y hacemos un tipo de música. Vale, pues bueno, básicamente esta herramienta la utilizamos un montón, tiene grabación interna, las sesiones en los centros siempre les comienzo con esto, presentándome, hacemos unas dinámicas, al día siguiente llevo una mezcla de lo que hemos grabado, ya los alumnos, alumnas se enteran de que está grabado, y se empiezan a autocensurar ellos mismos en el resto de sesiones. Porque saben que lo oigo todo, que lo grabo todo y queda todo registrado. Entonces cuando yo os iba a romper los esquemas, hablamos del sonido y el plano visual en lo que es la relación con el entorno. Si lo pensamos, venimos de toda la tecnología en origen, se van a ir diseñando a través de nuestros sentidos, es decir, si íbamos a un cine y había unas pantallas grandes, es porque alguien estaba estudiando cómo funcionaban nuestros ojos, ¿no? Si había unos altavoces tremendos, sistemas 5.1, 7.1, Dolby, lo que queráis, es porque se estudia el oído, cuando estudias sonido, lo primero que estudias es cómo está formado el oído, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa ahora? Que hemos pasado de un formato que estaba centrado en nuestros sentidos, a un formato en vertical, que tenemos las primeras redes, ¿no? En Instagram, que de primeras tienen el sonido quitado, ¿no? Entonces tenemos consumidores. ¿Cómo podemos intervenir a través del sonido, que es la herramienta que os traigo, para poder trabajar eso y cambiar las cosas, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar esa mirada y ese sentido y esa percepción de lo que está en el entorno con nuestras propias herramientas? Es decir, si nos damos cuenta, toda nuestra vida está regida por impulsos audiovisuales. Si alguien tiene carnet y habéis visto señales nuevas de conducir, si tuviera que sacar una carnet ahora, ¿no? No sabría qué hacer, pues imaginaros todo, ¿no? Vas al banco, no pases esta línea, no metas el pie entre el tren y el andén, ¿no? Estación en curva, cuidado, o sea, cuidado, ¿no? Ahora hay ciudades que quieren poner semáforos en el suelo, porque como la gente va por el móvil, que pueda haber más señales en el semáforo, ¿no? De cuando cambia. Estamos en esta, ¿vale? Entonces, en eso centro mi trabajo, en lo que es recuperar el entorno, lo que nos rodea, cómo lo relacionamos. Y para eso, pues vamos a hacer unas pequeñas prácticas. Vale, entonces la música, que tiene una hermética, ¿no? Por ejemplo, que en algo no lo escuchemos, ¿quiere decir que no suene? No. Si dentro de nuestros oídos están en un rango de frecuencia, que no los escuchamos, pero todo suena, todo vibra. Sin embargo, nuestro subpo 7, ¿no? Cuando estamos en un sitio, joder, qué buena vibración me da esto, oye. Ah, me suena bien. Ay, ¿qué bien me suena? ¿Me da voz, no? Me resuena. Vale. Sonar, soñar, ¿no? Esas palabras que tienen símiles ahí. Pero nos vamos a dividir en dos grupos, ¿vale? Y primero vamos a ver cómo estamos relacionados con el entorno. Y yo, por favor, una práctica, ¿vale? Aquí tenemos unos auriculares. Vale, nos dividimos en dos grupos. Creo que aquí estamos de 12, no lo sé. Nos los vamos poniendo por aquí. Y el resto del grupo me ponemos por aquí. Vale. Vale. Si alguien nota que está muy alto, lo hablamos, ¿vale? Lo regulamos, para que nadie sufra. Tenemos, vale, ¿cuántos y cuántas personas han mirado a poner los auriculares, ¿vale? Si quieren derecha. ¿Está listo? Lo he visto. El resto nadie, ¿no? Vale, tenemos dos oídos porque nos movemos, ¿no? Tenemos el sentido del equilibrio. El primer sentido que se desarrolla es el que está cuando estamos en el vientre de nuestra madre, a los cinco meses, nuestro primer contacto con el entorno, a través de la placenta, es esas vibraciones que recibe el feto, ¿no? A los cinco meses ya tenemos el oído desarrollado. Y vivimos en un mundo un poco estrés aquí, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, a ver, mirad, esta, la mitad de la moneta, ¿vale? Tenéis que decirme de qué material está hecho el sonido que suena, ¿vale? Sí, sí, sí. Vale. Venga, vale. Entonces, voy pasando de una en una y utilizamos solo esta mitad, ¿vale? Ponemos el micrófono, cogemos un marquete, y a ver, cuando lo tengas elegido, ¿vale? Espera, un momento. ¿Lo escucháis? Sí. ¿Sí? ¿Bien? ¿Está alto, muy alto? Bien, bien. Vale, venga. Pues yo no escucho nada. ¿Qué da? Yo no escucho nada. No sé, no escucho nada. Te agarro el micrófono. O sea, que te escucho por... ¿Necor? ¿Necor? ¿Está bien con esto? Vale, bien. ¿Y nada más? ¿Y nada más o menos? ¿Vale? Venga. ¿Sabes si se entra? Se lo agarro un poco. Vale, perfectamente. A ver, hablar ahí un momento. ¿Te escuchas y abre? ¿Ahora? Ahora sí. Sí, sí, vale. Venga, genial. ¿Lo tienes? Venga. ¿En una bolsa? ¿En una copa? ¿En una copa? ¿En la copa? ¿En la copa? ¿Sí? Venga, presentamos el sonido. O sea, que se muestra lo que se muestra. Venga, siguiente. ¿Vale? ¿Vale? Es que, como hablamos, no me da tiempo a... ¿En la copa? 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 ¿Podríamos estar unos segundos en silencio sin decir nada? Que yo no puse a hablar... Pero sí, recibe el sonido. No, no, porque hablábamos... Pero sí, te llena. Sí, sí, sí. Lo aparto para que no... Presentamos... Bueno, se lo hicimos. Una de las partes de mi trabajo es el diseño Foley, el Foley Artif, en publicidad, en comerciales, en DAG, que es toda la reproducción y doblaje de efectos de sonido. Entonces, pues si hay fuego, ¿vale? Realmente queda esto. Venga, seguimos. Gracias. ¿Es que está? Claro, claro. Todo lo que habréis dicho va a ver bien. Si lo pusieran fuera imagen, ¿vale? Porque es lo que vamos a promargar no es la creatividad, es la imaginación. ¿Vale? Por lo cual, lo que suene puede ser lo que a nosotros nos suene, ¿vale? Venga, ya está el último imagen. ¿Cuál es el lugar de ella? Vale. ¿Tierra? ¿Para ya no suena? ¿Algo de tierra? Sí, sí. ¿Lluvia? ¿Para? 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 El caso de la plaza o cualquier lugar. ¿Vale? Venga. El último. Gracias. ¿No? ¿Es que no se va a hacer batalla? No, no se va a hacer batalla. No, no se va a hacer batalla. Venga, cambiamos, auricular. ¿Una patita? ¿Una patita? ¿Una patita? ¿Una patita? ¿El material o el sonido al que nos insula? Como cuando tiramos una patita. Como cuando tiramos una pistela. ¿Preceptamos? Una patita. ¿Una patita? ¿No? Es que el sonido es la ventaja que tiene, ¿no? Que es muy imaginativo. Porque es alonchimero. De hecho, hay que estar siempre atentos, ¿no? Pues cuando estás con la pérdida, estás con sonido directo. Como la CAES, está hablando mal. Pues es una historia. ¿Vale? El sonido no se puede repetir. Es irrepetible. Se vale el aire. Es efímero. Y hay que captarlo. Y captarlo, dice el microfonista, pues es un arte. ¿Vale? De hecho, la definición de arte viene en la expresión sonora como nutriente del arte. ¿Vale? Por definición. Venga, seguimos. Puede presida. Mita y pique. Venga. Devenga. Otro por ahí. Podéis hurgar ahí, ¿eh? Podéis hurgar. ¿Está bien? La tensa es con una onda, ¿vale? Si tratamos un poco la violencia, yo digo en una clase de... ¿Quién quiere pegarse? Yo, 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 lo padejo. Venga, pues con este maravigo, ¿no? La mexina, pam, pam, pam. Reproducimos una escena de violencia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque están las películas, están todos, ¿no? Venga, que es el doblaje, ¿no? Pues se cambia diálogo por otro. Pim, pam, pip. Vale, ¿y los dibujos animados? ¿Por qué los dibujos animados tienen vidas? ¿No? Pues mirad esto. ¿Sabéis qué es? Una mini planeta de infantil. Esto yo lo he utilizado en el teatro para cuando te pegó una hostia al... Claro. Eso. Venga, venga. Mal movimientos. Vamos a utilizar esto para hacer un doblaje, un documental. Vamos a utilizar esto para trabajar cuáles son los planos. El plano personal, el plano de grupo, el plano global, ¿no? Por ejemplo, si hacemos una reproducción de una manifestación, pues tenemos al alumno que está pensando cómo se nos llama la manifestación. en conjunto. Entonces, utilizamos el sonido humano. Sería un antiguo y un piloto les tienes hablar sin decir nada. No, 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 no. No captamos eso. Y trabajamos por capas. ¿Cómo sería ahora el grupo captando el lema, no? No. No. Chao. Luego ponemos a otros haciendo entrevistas. ¿Por qué estás aquí manifestándote? Pa, 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 pa. Y vamos añadiendo capas. ¿Qué pasa? Que son exigentes. Los alumnos se alumbran. Que a través de los años ellos quieren escuchar. Bueno, pues voy editando a la vez. Voy mezclando. Y vamos a hacer rápido. Si queréis, ahora vamos a hacer una pedida práctica. Y un grupo está aquí experimentando. Y ahora tenemos dos ejemplos de trabajo. Así rápido. Y luego cambiamos. Entonces, a ver. Si hacemos... Una nueva activa sonora. Por ejemplo, venga, un sonido de paja. No, no sé si es pídeo, ¿no? No, es de paja. ¿Vale? Por ejemplo. Por ejemplo. A ver, si queréis saber qué es que hay. A ver, si queréis saber qué es que hay. A ver, con los auriculares. A ver si lo veáis. ¿Vale? Esperen un momento. No, con lo bueno que se lo probó. Son mis cálculos más sensibles, ¿vale? Son mis cálculos más sensibles. Son mis cálculos más sensibles. Y captan muy bien, no hace falta. Tenemos que jugar también con la espacialidad. ¿Vale? Si es un sonido muy grande, nos alejamos. Si es un sonido de talles, nos ponemos aquí. ¿Vale? y si subimos ahí el volumen lo más importante cuando trabajamos con este plano sonoro es que si hacemos un sonido ya no somos personas, somos sonidos lo vamos a hacer así si haces un sonido de mar eres el sonido de mar alguien que sea la mamá que va volando es que es muy sencillo de todo ¿qué pasa con el sonido? la imagen tú lo ves, ahorita tú pones sonido pues imaginaos el proceso que lleva que es que yo tengo que escuchar, yo tengo que escuchar yo tengo que escuchar lo que queráis lo que os imaginéis o sea que no quiero armar es mejor más o menos suena real el volar y el ese sí pero el pajarito no el pajarito no, el pajarito no no suena real pero échate con vos con vos haceros estos pajaritos o tío, tío claro, aunque haya materiales podemos utilizar todo lo que se nos acuerda yo soy el pajarito pero yo no venga claro, el pajarito no va a salir bien que si venga, digo que venga a dónde venga es una cepillo una cepillo también hace falta alguien que dé la orden alguien que haga los sonidos de los caballos a ver eso venga imaginar todo lo que podáis el pajarito no va a salir vámonos vámonos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver... A ver, a ver, a ver, a ver... 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 Oídos con mucha intensidad, nos alejamos del micrófono y cuando es muy sutil, nos atacamos. Después del salto, tú me ves saltar y la acción empieza. Grabamos en tres, dos, uno. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Vas a cambiar el mundo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo hacemos? ¿Todo? ¿Todo? Sí, sí. Sí. ¿De verdad? ¡Sí! Sí. 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 Aquí hay mucho cambio climático. Ahí te lo metas. Ahora está. A la vista es fácil, lo entienden, por ejemplo en primaria, con un ejemplo así, los dibujos animados. Porque la imagen, como decía Héctor, todo es ficticio, pero lo que le da la realidad a una película es el sonido. Entonces, por ejemplo, simplemente con el mismo material. Si queremos hacer una flecha o algo. ¿Vale? Esto no lo saco que no va a ir. No, por ejemplo, cuando yo hice una vez en un centro, pero yo no sé cuál fue. Que me tuvieron con teoría curricular de la Edad Media. Que estuvimos estudiando con el sonido de la Edad Media. Esto es lo que pasa con nuestro grupo, ¿eh? Si se enciende, tiene más sonido. Aparte de los que las leyes. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué quiere perder el tiempo? Gracias. ¿Vale? ¿Qué quiere perder el tiempo? ¿No hay anícola aquí? ¿Sí? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿El amor tiene anícola? Bueno, yo diro una clase. ¿Gracias. ¿Puedes tener una alumna? ¿La tuvimos que decir ya? ¿Qué bonita? ¿Te ha medido de 25 años? ¿Qué ya se quedó? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Te quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Lo tiene que decir? Simplemente genera sonidos y frecuencias a través de los circuitos de los sonidos que estamos usando de moda de psicólogos. Para comunicaros entre quienes estáis aquí a través del sonido que tenéis, bien sea en la mano o con la voz. Comunicar, no quiero que haya exceso de sonoridad, quiero que haya inteligibilidad de sonido. Entonces podéis utilizar la mirada para ir hablando unos con otros, empiezo yo, tal, ahora sigo yo y vais sumando sonoridades, ¿vale? La historia narrativa es lo que sonó a la mente, que alguien quiere meter la voz, quiere cantar, quiere mandar un mensaje, lo marca, ¿vale? Los dejo para aquí, para vos, si queréis ponemos un micrófono así, para abarcar esto, ¿vale? Y ese lo podéis poner, poneros más para allá, ¿vale? Y quien va a ver, ¿quién es lo que queráis? ¿Quieres inventar una historia mientras una de las cosas? ¿Qué preferís? ¿Que él cuente la historia a través de los sonidos o que los sonidos le inspiren la historia? Los sonidos le inspiren la historia. Vale, ¿alguien quiere meter sonidos de fondo en plan viento? Yo sé. ¿En plan coros? ¿En plan utilidad? ¿En plan utilidad? Ahora es donde viene una sutileta, ¿vale? Tenemos que entendernos, ¿vale? No es cuestión de generar y generar sonidos y volvernos locos, ¿vale? Tenemos que escuchar, ¿vale? Trabajar con la mirada para... Después de la oscuridad... Viene la luz... El hombre paseaba al lado del mar... La inmensidad del mar tapaba sus ojos... La tormenta se acercaba a sus pies... Notaba el frío del Atlántico... Notaba el frío del Atlántico... Supo... Que un día... Volvería la foca de la que se enamoró... Se convirtió en mujer... Construyeron un castillo al lado del mar... Construyeron un castillo al lado del mar... Con los ruidos de la guerra... ¡No! 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 ¡A matarlos! ¡No! 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 El silencio y la oscuridad volvió... Solo se oía al mar... La risa del odio... La risa del odio... Llegó... Hasta el alma de los hombres y mujeres... El poder de la mujer foca... No pudo... Ayudar a la humanidad... Eran cazadas... Por su piel... El horror y la sangre se extendió por todo el mar... Después del caos... El caos duró siglos y siglos... Todo era permitido... Los hombres y mujeres se mataban... El odio de los poderosos... Vencían... De pronto llegó una poderosa lluvia... Poderosa pero suave... 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 La suavidad de las olas... Y del agua de lluvia... Inundó el espíritu de los hombres y mujeres... Yo he podido ver todo esto... Desde el mar... Mis olas os acompañaron... Terminaron... Y hasta aquí... Seguiré con vosotros... La mujer foca... Dijo las últimas palabras... Todavía hoy... Nadie sabe lo que significan... Aquellas palabras... Conocer... Encuentirán... Conocer... Lecordán... Encuentado... Por la forma de alimentarse... Encuentados...